No somos parte de la evolución, somos, somos la evolución, nos adelantamos y llevamos la radio a todo el mundo, radiosonica.com.ar, escucha el futuro. ¡Gracias! 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 Son las 8.35, casi igual a las noches. Buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, ¿con quién estamos aquí? Eh... ¿vos? Bueno, te iba a decir las damas primero, así que podías hablar tranquilamente. Lo tiró fuera ahí, lo tiró acá adentro, estuvo bien. Sí, obviamente. No tenía más dónde tirarlo. Y bueno, es mi hermano, le tengo que decir algo. Yo soy Cami, soy una de las voces. Y yo soy Seba, una de las voces y Guita. Perfecto, ahí está. Yo estaba leyendo la grilla, iba a encontrar muchas preguntas acá, eh. Bueno, nos cuentan un poquito sobre Aluminé. Eh... bueno, Aluminé es una banda que surgió hace 8 años. Empezamos haciendo una especie de tributo a la banda chilena Cuday. No sé si la conoces. Sí, sí. Bueno, este... nada. Pasamos por muchas formaciones, este... y llegamos a lo que somos hoy. Que la formación somos 6, somos 2 guitarras, bajo, batería y 4 voces. Este... 2 femeninas y 2 masculinas. Que hoy, bueno, por cuestiones de trabajo y demás, pudimos llegar nosotros. Unos de cada especie. Exactamente. Tenemos los hermanitos nada más. Este, tenemos 3 discos grabados. El último está editado por sello discográfico. Que es el único editado por sello. Los otros son bien independientes. Está muy bien. Y acabo justo de hablarles... Hay que refutar esta pregunta, me parece, eh. A ver. Hay que... no, leasla, pero por ahí son 4. ¿La banda tiene dos voces principales? ¿Que son las de ustedes, sería? Eh... O... O... O los 4 son principales? ¿Cómo se divide el tema del canto? Es que todos somos principales en algún momento. Todos somos principales. Sí, los 4. Van cambiando. Vamos cambiando. Vamos cambiando a veces... ¿Conservaron del tributo, digamos? Exactamente. Exactamente. El formato de banda. Y a la hora de ponerse de acuerdo con los temas... Eh... No, lo que sale. ¿Se fijan cuál queda mejor con el tema que salió, digamos? Sí, sí. No es que... No hay una imposición, no hay un... Ah, bueno. No, yo hice este tema, lo quiero cantar. No, no. No está el... Vos vas a hacer esta voz, vos vas a hacer esta voz... No. Tiramos en el ensayo y lo que sale, sale. Y de ahí, sacamos lo mejor. Está muy bien. Exacto. La composición, el armado del tema está... Son seis, hay que democratizar en seis. Es un poquito... Si yo opino que son seis, que yo opino... A veces nos matamos, sí. Pero bueno, es igual más fácil. Sí, igual por lo general... No, no te creas. Más fácil de matar. Más fácil de matar sin tener el grado de culpabilidad como con el... Por lo general, igual la base de los temas la escribimos nosotros dos por una cuestión de que vivimos en el mismo lugar y por ahí somos los que más ideas tiramos y los que hace más tiempo que estamos. Pero... Después nos juntamos en el ensayo y... A mí se me ocurre esto y a mí se me ocurre lo otro y... Sale, va saliendo. Sí, es un poquito de cada uno, ¿no? Un poquito de la influencia de cada uno, lo que usamos. Y a la hora de componer que... Me improvisan... Melodías... Llega una letra y sobre eso le ponen una melodía, ¿cómo...? Mirá, generalmente sale o la letra de Cami o la música... Tuya. Y entre los dos armamos algo. Este, después se lleva el ensayo y ahí sí se... Cada uno improvisa encima. O sea, la batería por su lado, el bajo, la otra viola... Yo con la viola, de hecho siempre lo armo en los ensayos. Claro, nosotros llevamos el material en bruto y después en el ensayo como que se va puliendo. La parte más difícil en el ensayo. Todos juntos. Y ahí va mutando el tema, ¿no? Exacto. Como siempre. Y a nivel de influencia son seis personas... Yo me asombo como si son seis. O sea, venís cada uno y venís de su palo, porque es así. Sí, nada que ver. ¿Cuáles son las influencias de la banda, digamos? Mirá, el más descolgado es El Batero, que... Está tocando en otra banda que toca post-hardcore. O sea, nada que ver. Nada que ver. Después a Maxi le gusta mucho que es el bajista. Le gusta mucho la onda del funk. El bajista es lógico que es. Sí. Es Lapa, lo loco. El otro violero es fanático de los Beatles. Después, Noe, que es la otra voz. Escucha un poco de todo, pero me parece más que le gusta el latino. El latino y es muy fanático de Rata Blanca. Igual que yo. Yo también, yo soy fanático de Rata Blanca. Después, influencias en general, tenemos mucho. Es un poco de todo. Hay mucho de los Beatles, hay mucho de los Gans. Qué sé yo, hay... Bueno, las guitarras tienen mucha onda de Brian May, de Queen. Hay mucho, es mucho, es muy variada. Hay mucha onda de la mezcla. Sí. Sí, a veces decimos una banda y otra y te dicen, pero no tiene nada que ver y no, no tiene nada que ver. No, pero en la banda hay elementos que sí, que uno reconoce como... Exactamente. Para entender un poco, la gente que por ahí escucha toda esta información y no sabe de qué le estamos hablando. ¿Pueden tocar algún tema? Sí. Sí, 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 sí. ¿Con qué vamos? Vamos con dejarte ir. Vamos. Un adelanto del disco. Dale. Que se viene. Va. Un, dos, tres, va. Corazones jóvenes que se entregan por completo. Corazones rotos que ya no cuentan cuentos. Un, dos, tres, va. Un, dos, tres, va. Buscando un amor, viviendo en el dolor. Y llegue a pensar que esto no va a llegar, en un preciso momento. Y no todo es igual, para no sufrir, para revivir Y que el dolor no vuelva más a mí, debo dejarte ir Ya lo pienses, ya lo pierdas No lo hagas por mi bien Pero cariño, quiero que sepas, que esta vez no puedo perder Buscando un amor, viviendo en el dolor Llegué a pensar, esto no va a llegar En un preciso momento y no todo es igual Para no sufrir, para revivir Y que el dolor no vuelva más a mí, debo dejarte ir Muy bueno, eh Este, a ver, como nos contaban, es uno de los temas del nuevo disco, ¿no? Sí, exactamente Sello discográfico, ¿no? Como nos habían contado Que se llama Un Mundo Nuevo El disco se llama Un Mundo Nuevo ¿Qué nos puede contar de este nuevo material? Que así le quieran adelantar a la gente Bueno, ahora va a hablar Cami un poquito Me mandaste al frente Están filmando todo esto Me mandaste al frente Los fanáticos de la banda Que lo están filmando Los fanáticos quieren saber Qué feo que me mandes al frente así Y bueno, que lo vamos a hacer Es muy feo Bueno, el nuevo disco consta de... Diez temas, ¿no? Diez temas, exactamente Diez temas, ya no sé ni cuántos temas son Porque los cambiamos tantas veces que ya no sé Y va a estar a la venta Fines de febrero ya lo vamos a estar lanzando Por medio de todas las tiendas virtuales A nivel mundial Bueno, como dijo Cami Consta de diez temas Es un trabajo largo el que lleva este disco Porque hace dos años que lo estamos grabando ¿Dos años? Dos años Porque, bueno, es... Yo estoy trabajando en la producción del disco también Entonces, te imaginarás que al producirlo es... Ah, y esto no me gusta, lo vuelvo a grabar Esto no me gusta, lo vuelvo a grabar Bueno, así estoy hace dos años Me pusieron un ultimátum Me dijeron, bueno, fines de febrero Si no te gusta, sale igual Y sí, imaginate que ya estamos todos cansados De que le busque el pelo al huevo todo el tiempo ¿Quedó como te gustó? ¿Quedó bien? ¿Te quedaste conforme? ¿O todavía le ves? Hay algunas cositas, pero todavía estoy conforme Ya estoy conforme Pero si no, nunca lo terminás O sea, tenés que... No, no Tenés que estar de última a hacer algo nuevo A hacer algo nuevo Porque si no, te volvís loco Sí, sí, porque no se termina nunca Habrá que ir por el cuarto de última Y sí Y ya terminamos con este y empezamos con el cuarto Ya hay temas para el cuarto La verdad Me quedé pensando Porque en su vasetilla Los chicos ponen algo así Aluminí considera Después de nombrar sus influencias Que son, como decís, muy eclécticas Pasamos de The Queen hasta, no sé Spring 782 Exacto Nada que ver, por eso te digo ¿Considera que las principales Que sus influencias musicales es el mundo? ¿De acá viene el nombre del disco? ¿O nada que ver? Tiene algo que ver ¿Tiene algo que ver? Tiene algo que ver Eso lo explica bien Cami Que es la que... Vos sabés por qué ¿Le vuelve a pasar la pelota? Siempre me pasa la pelota Siempre hay que pasar la pelota Siempre tienen que hablar a las mujeres Igual te la pasa bien Te la pasa como con estilo No me la pasa con estilo No Pero no importa Tiene algo que ver Porque... ¿Cómo lo explico? A ver Voy a terminar hablando yo Siempre me pasa lo mismo Sí, obvio Bueno, nada Los temas son sobre cosas que nos pasaron Sobre cosas que vemos Todos tienen algo Algo vivido ¿Sí? No es letra porque sí Si todo se basa en experiencias vividas Entonces, bueno Por eso la mayor influencia es el mundo Es lo que pasa Eso es Por eso es un mundo nuevo Porque es lo que a nosotros nos gustaría Un mundo nuevo Que cambien un poquito las cosas Un poquito profundo, pero... No, no, no Perfecto, perfecto Se entiende perfectamente Bueno, hacemos un temita más Y hablamos de las fechas que tenemos este mes Tiene un montón de fechas Hacemos un temita más Sí, hay algunas cuantas, sí ¿Tenemos más ahí? ¿Tenemos más? Bueno, dale Sí, hacemos un temita más ¿Qué temita hacemos? Vamos con Sinmi Vamos con Sinmi Yo estoy aquí parado Pensando en ti Hoy en este hermoso día de sol Y hoy no estás Y ayer Yo estaba envuelto en ti Envuelto en ti Envuelto en ti En ti Tú Viviendo en otro mundo Sin mí Tú Me diste otra vida Que viví Y hoy no estás Y hoy no estás Y ayer Yo estaba envuelto en ti Envuelto en ti Envuelto en ti En ti En ti En ti Y hoy me haces mucha falta Como ayer Pero sé que pronto Yo llegaré allí Envuelto en ti Envuelto en ti En ti En ti Envuelto en ti Envuelto en ti Envuelto en ti En ti En ti Tienen cualquiera Sí Sí, se puede Pero está bueno cuando Es realmente vivido Porque cuando lo cantás Le podés poner otra cosa Tienen otro sentimiento Tienen otra cosa Sí ¿Nos quieren contar las fechas? ¿Tienen más fechas? ¿Se las acuerdan? Porque acá están escribiendo Tenemos Yo no Ah, mirá Qué bien Tenemos las fechas acá Están preparados Más que nosotros Tenemos el sábado 7 de febrero Que es este sábado que viene En Share Music Colegiales Sí, a las 22 horas Ahí dice 23 Pero es a las 22 Exacto En Álvarez Tomás 1018 1018 Exactamente Es colegiales esto Después tenemos El viernes 20 de febrero En Inc. de Quilmes Junto a la banda Shake Que son unos amigos De allá de Zona Sur Que bueno Va a estar muy bueno El show ese va a estar muy bueno También a las 22 horas No te olvides el horario Porque la gente va a ir A las 3 de la tarde Sí Y no nos van a encontrar No, es verdad Van a... Se va a complicar Ahí vas a tener tema Para escribir después Sí Sí, pues nos van a matar Y bueno Se llevamos el mes El sábado 28 de febrero En Deeper Bar Que es en Banfield En Alsina 963 Y ese sí Es a las 23 horas ¿Y dónde podemos saber Un poco más de la banda? ¿Alguna red social Que tenga para pasarle a la gente? Eh, vos te acordás Del Facebook Porque yo nunca me lo acuerdo Mira, mira Está acá no todo En el papelito Lo salvamos nosotros Mirá vos Es facebook.com Barra Aluminepop Oficial Con doble F Mirá que bueno Todo junto Igual si escribes Aluminé Te sale en Facebook Si escribes Aluminé solo Te sale en Facebook Ah, mirá vos Eso está bueno Impresionante No, lo recién lo busqué Mirá, acá está Después tenemos el Ah, mirá Qué bueno Pones Aluminé Te sale Aluminé con acento Somos nosotros Perfecto Si le pones Sin el acento También te sale Te lo sugiere Macho con acento Qué bueno Después tenemos el Twitter Que es Aluminé oficial Aluminé guión bajo oficial Ah, bueno Aluminé guión bajo oficial La señora se encarga del Twitter Entonces sabe más Exacto Muy bien Y ¿Algo más ahí? Para acá Eso No, nada más No, más que nada Por esos medios Por ahí les escriben Exactamente Perfecto Bueno chicos Muchas gracias por habernos visitado Esperamos que la fecha está próxima En Gier Lo conocemos el lugar Es muy lindo Está muy bueno Así que Las veces salgan bien Antes de despedirnos Quería mandarle un saludo A Noe A Nata Que es nuestro baterista A Emi y a Maxi Que no pudieron estar hoy Acompañándonos Este, un saludo muy grande A todos Y yo les mando un saludo A los chicos de La Boca Que nos están escuchando Porque yo llego a ir mañana Y me van a estar todos Esperando en fila Como la última vez Y me van a matar Entonces Bueno, si llegaran a yo A las 3 de la tarde Bueno, claro Un saludo a todos Un saludo a todos Ya fueron mandados los saludos Puedes volver tranquila Exacto Exactamente Bueno, muchas gracias chicos No, gracias a ustedes Por habernos invitado Todas esas cosas que dijiste a mi pensar Todas esas cosas te convienen Todas esas cosas te quedaron en mi andar Para que sepas que a mi no me detienes Y me atribuir Y me atribuir Y con días de tarde Todo yo me rendí No tengo tiempo Para pedir perdón Porque tú estamos Con lo que sé Es el momento De decirte adiós Es el momento De salir adelante Olvídalo Olvídalo Por ahí que estaba sola Y tu regrita muy bien Pero debe andar Sin lo que sientes Ya la salida Sin preguntar por qué ¿Quién piensa que le contiende? Y así Volví Porque a pesar de todo yo me rendí No tengo tiempo para pedir perdón Porque tú tampoco lo entiendes Es el momento de decirte adiós Es el momento de salir adelante No tengo tiempo para pedir perdón Porque tú tampoco lo entiendes Es el momento de decirte adiós Es el momento de salir adelante Hoy en el mirador